En todo este periodo, 1.5% La que está afuera, esta tilapia la podemos sacar hasta 3 meses y medio Tiene características muy diferentes a la gif Esta esplica es más redonda ¿De alimento y...? No, no, porque finalmente el alimento se envasa la biomasa ¿La biomasa? Sí, pero eso es tiempo Tiempo El alimento prácticamente No vayan a pasar por ahí porque hay una araña Que no hemos querido quitar porque atrapa moscos ¿Sí la vio? Es que aquí no somos biólogos No... No... No...